Estamos aquí por la ciudad de Aruba, se llama Orange Star, ¿cómo es? Orange Star, esta área es pura área turística, mira muestra Aruba que es el único sitio donde tu vas a ver unos caballos azules, mira caballos azules, si, todos los caballos azules, mira allá hay como 4 caballos azules, al lado de la guía ya, esto es los ferrocarriles donde pasan el riel, el metro, el metro, el metro, el metro de aquí, oíste, si, mira allá atrás están las tiendas aquí, todas las famosas están aquí en esta área, está la Luis Butón, la Gucci, todo, 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 ahí está la Zara allá. Aquí no hay, aquí no hay luz, no hay semáforo, aquí en la calle hay muchas rotondas, muchas rotondas, y los vehículos se meten así, y nunca hay tráfico, nunca hay tráfico, y yo, en la rotonda hay como dos líneas de calle, en medio de la rotonda, y los vehículos se meten por las líneas, y cruzan, y cruzan la calle, y no, no hay, no se hace tráfico, ¿o no es así paisaje? Claro que sí, aquí no hay tráfico, aquí pues, es una maravilla, ni tráfico ni sucio, no se puede tirar sucio a la calle. Aquí es un calle, tiene sol, y mucha brisa, vamos a ver, que por aquí podemos conseguir de comer. Voy a llevar para un restaurante dominicano ahora mismo, en el sol de las 4 de la tarde, aquí en Madiki Cover. Ya son las 5 de la tarde ya. Los tenemos aquí, en un restaurante dominicano, al frente hay una peluquería dominicana, de un tipo de allá de, 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 de Tamayo, de Barahona. Vino a comer aquí, así las va al restaurante dominicano, y aquí está el tipo, mira, eso es un, un turista, una pura pinta de turista. Es que el club, el restaurante está cómodo. ¿Eh? Esto es como tú tengas un pedacito de Santo Domingo, mira, fíjate el movimiento, un barrio de Santo Domingo, mira, mira todo. Es como tú estar en un barrio de Santo Domingo. No, no, vamos a ver qué tal la comida. Ahora tú graba la comida, a ver, la comida aquí tiene fama, qué bueno. Vamos a ver. Chicharrón, patanos fritos, arrocito blanco, la habichuelita, no se puede quedar nunca, ¿sabes? Como un buen dominicano. Ya lo sabes, y una ensaladita verde, para no perder la costumbre. ¿Y el niño ahí? Trebol. Hola. No, con hambre. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres comida? Miren el hombre, miren el hombre, mirenlo ahí. Esto es un restaurante dominicano, un sazón dominicano. No, para que sea, yo te dije que te va a gustar el sazón. Está rico, está rico. Delicioso. Lo dicen, es el final. ¡No, meto. ¡No, meto. ¡No, meto. ¡No, meto. esta es la famosa esquina caliente mira hace 11 años cuando llegué a Aruba mira esto aquí de noche todos los carros parqueados ese bar que está ahí en el frente es de la famosa esquina caliente hace 11 años cuando llegué aquí a Aruba muchacho este es el edificio de la compañía de teléfono este es el como le llaman palacio de justicia allá oye yo duré un mes preso aquí no yo duré un mes preso aquí loco y ahí me juzgaron tuve que nombrar dos abogados ahí fue en el palacio de justicia y eso que hay gente que caen preso en los países y no dicen a nadie por asuntos de papeles estar ilegal en un sitio yo en realidad no estaba ilegal fue una búsqueda del gobierno tú entiendes yo digo que fue una búsqueda del gobierno porque ellos sabían que yo reunía las condiciones entonces me quille pero un amigo de la cual no cuenta me dijo no no pone tu abogado que eso ellos y buscando dinero y si puse mi abogado ahí me juzgan pero lo que te juzgan como un delincuente pero nada gracias a dios de ahí después de ahí para acá las cosas han sido de maravilla esta es la famosa esquina caliente mire eso que está al frente ahí era un bar dominicano lo más famoso esto aquí era esto es lleno de que llegaba el viernes loco los tigres carro con música y todo y todo pero Aruba la situación ha cambiado la misma situación de antes ya hay otros puntos de bebida mira esa discoteca allí al final hay una discoteca se llama macumba ya tú sabes por santo domingo eso también era un hierro era la esquina caliente la parada de los dominicanos aquí con su cerveza su vehículo con música y todo pero esto aquí primero yo cuando llegué a colombia el mayor porcentaje de población yo digo ahora que son los dominicanos elisa por tener muchos latinos pero se mantiene todavía con las leyes de europa y es muy tranquila se rige tú viste tú viste lo que estaba aquí la limpieza todo organizado todo pero para adelante yo invito yo siempre le he dicho a todo el de mi pueblo que me conozca de clavellina los ríos de donde sea que lo único que necesitan es pagar un pasaje yo estoy aquí ya lo saben ya lo saben así que mi gente salgan 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 del país donde donde estén traten de conocer nuevos horizontes nuevos lugares que el mundo demasiado grande para vivirla de aquí aquí para allí tú sabes que es bueno cuando tú conoces cultura diferente si tú puedes por ejemplo la jefa mía en el trabajo me dijo yo invirtiendo dinero muchas cosas siempre me dijo ella ahora yo todos los años me doy un me dice yo me doy un viaje todos los años todos los años voy camino y cada día voy conociendo cultura nueva así me dice la jefa mía el que tiene la facilidad y puede es bueno conocer entiende esto esto es como parte del caribe no conoce cultura nueva países diferentes y total uno es lo que uno se lleva cuando uno vive entiende el dinero va y viene el tiempo el tiempo perdón el tiempo no se recupera pero el dinero el dinero va y viene yo digo que hay que claro como de la acción trabaja con cabeza el patrimonio de la familia de los hijos pero si tú trabajas como animal ocho horas legalmente tú puedes hacer ciertos placeres de la vida para eso que uno trabaja duro es para tener el dinero bien y también no va a tener unos placeres de la vida yo yo si me gusta algo yo me lo sé yo mis placeres me lo sé y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.